la hélice la hélice la hélice la hélice con la hélice él no 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 me he visto como si lo enganchaba. Cable. Cargadores, cargadores. Cable, cargadores. No me venden. Cable de cargar dép ¡Adiós! Hay cables, hay cargadores, hay auriculares, hay especiales. ¿Qué le vale? Cables, cargadores, cables, cargadores. Cables, cargadores, auriculares. Para contestar las llamadas hay especiales. Hay cargadores, cables. ¿Qué le vale? No. ¿Qué le vale? Usted sí. Haga el huevo. 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 ¿Qué le vale? ¿Qué le vale? Sí. Cables, cargadores, cargadores, auriculares. Ahí es que salen. ¡Que le vale! Que se salen los auriculares, los cables, cargadores. ¿Cuáles son más cables, cargadores? Sí. Hay cables, hay cargadores, auriculares. ¿No? Cables, cabgadores, cables, cargadores. ¿Qué le vale? ¿Entendemos, caja? No. Cables, cargadores, cables, cargadores. Tienes, cable, cables, cargadores. Cables, cargadores. Tienes, cargadores, cables, cables, cargadores. ¿Qué salió? La reglaza ¿Qué está grabando? Hola Noemi Pinzón Ahorita le muestro acá Lo que es su Su respectiva respuesta Acá le muestro la cola De De lo que es la fila Arnoldo Agárrenme la guitarra porfa Agárrenme la guitarra porfa Ahorita regreso ¿Qué salió? ¿No me parece? Ahorita regreso Ahorita regreso Ustedes 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 Acá hay una fila, pero yo creo que ellos están recibiendo una refacción. Si no estoy equivocado, ellos están recibiendo una refacción acá nomás. La fila para ir a ver la imagen del Cristo Negro, para hacerles una referencia. Está completa desde la mera basílica, todo acá. Aquí ya tenemos presencia de fila. La verdad es que está bastante larga. La tenemos bastante larga. Atrás de mí queda bastante cola por recorrer. El día de aquí está colocada. Mire, es la confesa de gaatnibe. Primero, el día de aquí está. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Uy! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Estás sentándome en turista? ¡Sí, vos! ¡Saltando! ¡Está en foco! ¡Háblale! ¡Saluda a la gente! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Celebrando! ¡En la basílica! ¡Esperando la serenata! ¡Falta una hora para la serenata! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Estamos esperando la serenata aquí en la basílica! ¡Que va a ser ahí por las 8 de la noche! ¡Pero ya son las 11! ¡Ya mero vamos! ¡Ya mero vamos! ¡Ya mero vamos! ¿Cómo estás vos? ¡Platicamos a ratito! ¿Cómo que no hay nadie hoy? Sí, aquí, aquí. ¡Vamos! 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 Amén, así es Wilbercito Ramos Que viva Cristo Negro De Esquipulas Es una gran bendición ver como Como personas de diferentes lugares De diferentes países pues se acercan A este pueblito humilde La fe es inmensa La fe es inmensa Lo lleva uno a diferentes lugares La verdad es que Esquipulas es bendecido La fe es inmensa La fe es inmensa El reloj Por el enojar Por el enojar Por el enojar El reloj Por el enojar Por el enojar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que bueno, anduvo por acá anoche entonces, esperamos de que se le haya pasado muy bien acá por Esquipulas, este pueblecito humilde. Y pues esperamos de que en otra ocasión pueda también venir a visitarnos hacia este lugar de Esquipulas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así es, Wilbercito Ramos Gracias, gracias Ahí saludos a la gente de Connecticut Y pues Acá les estamos dando lo que es La bienvenida A todas las personas que se están acercando A Esquipulas, pues Ahí al templo, en especial, ¿verdad? Es una noche Muy bonita, una noche Que año con año Es muy esperada por Por todos Los esquipultecos y Y no por solo los Esquipultecos, sino que también por Por Guatemala De diferentes lugares del mundo vienen Hasta acá Acá todavía tenemos las once Y veinte Estamos a pocos Minutos para Para lo que es festejar El día del santo Cristo negro de Esquipulas La imagen de Cristo negro de Esquipulas Vemos como las personas, pues Hace su ingreso Y Como lo es también su retorno Vemos personas que Que van, personas que vienen Personas que son de diferentes lugares Acá viene Los que son hondureños Salvadoreños Nicaragüenses Panameños Colombianos Hemos platicado también con Con brasileños Personas que vienen de De México De Estados Unidos Y Pues es bonito Ya llevamos Rato Lo que es acá afuera Porque yo y Y mi compañero Pues estamos lo que soy Trabajando acá de De mariachis Pero La verdad es Es poco el trabajo El que El que hay Por el motivo de que De que también Se presentan bastantes mariachis A trabajar acá En esta zona Por esta fecha Vienen de Del Salvador De Honduras Incluso tengo conocimiento Que anda un mariachi De allá de México Entonces Hay bastante Bastantes grupos musicales O sea Hay bastantes opciones En lo que a la música Se refiere Nosotros andamos acá Con Con la música Del Del requinto Música de guitarra Música de cuerda Verdad Para Para poder ambientar Acá En En lo que se estipula Ahorita a las doce De De medianoche Vamos a A tener lo que es La primer Serenata En el nombre de Dios Pues Todo va a salir bien Sorprendente Ver tanta persona Que Que se acerca En el nombre de Dios La esposa Tiene cáncer Necesitas Ayudar Para Una Que La esposa Tiene cáncer Necesitas Ayudar Para Una Música de ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.